Cuando comience el andar de la comparsa Y de los jugueros se siente el resonar Te quita al burbo la careta de la falsa Y en ton alegre con su ritmigo cantar Te quita al burbo la careta de la falsa Y en ton alegre con su ritmigo cantar ¡Oh! ¡Oh! ¡Llama! ¡Llama! ¡Eh! ¡Llamando! 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 ¡Eh! ¡Quinto! 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 ¡Eh! ¡Es lo mayor!